Hola amigos, soy César y les presento un sueño hecho de realidad para mi, de la mano de mi amigo Juan Arce. Este es Carut, es un chopper estilo Parang, y vamos a decir estilo Parang porque Parang significa cuchillo largo, existen tantos Parangs como islas en el Pacífico, son diferentes versiones. Este está basado en el viejo Golok Martindale, con el cambio de ángulo en el mango, que sabiendo usar un chopper, te permite triplicar la fuerza de impacto. Tiene el Choyle, como Hermantildale, que te permite usar la hoja así, para hacer trabajos finos. Y esto viene de la mano de Juan. Este Parang tiene hecho un templado diferencial, el cual le da 3 durezas. Aparte de eso, espina de 6 milímetros, tiene 6.3 centímetros de ancho en la parte más gruesa, y 44 centímetros totales. Y este es su compañero. Es un arpón cuereador, hecho en acero 1070, este está hecho en acero 5160, este está hecho en acero 1070. El filo que toma es impresionante. Sinceramente, nosotros nos vinimos a la isla y nos está echando la sudestada. Ahora vamos a estar filmando un poco lo que es la sudestada, para que todos vean lo que es la sudestada, pero no nos dio la oportunidad de hacer uso y abuso de estos dos chiquitos. Pero quiero que vean lo que corta esto. Cuando uno va a cortar con este tipo de hojas, tiene que acordarse que el filo es una combinación de tres. Esto se usa para cuerear, esto se usa para impacto, y esto se usa para trabajos finos. O sea que nosotros tenemos que apuntar con esto. Cuando van a machetear, entre comillas, porque esa palabra no existe, Lo mejor que pueden hacer es, dejan el pulgar acá arriba, y la fuerza se reparte entre los cuatro dedos. Cuando ustedes van a golpear, el dedo chiquito va acá, y cuando golpean, el cambio de ángulo hace esto. Eso les va a impedir que la herramienta de corte se les zafe de la mano, a que si ustedes golpean con la mano rígida. Vamos a tratar de cortar acá. Ahora, vamos a tratar de cortar acá. Corta de lo lindo Corta de lo lindo Ahora vamos a probarlo con otra tarea como puede ser limpiar un pedazo de madera que hayamos cortado Estas son el tipo de tareas que no se pueden hacer con un hacha, pero si con un chopper Vamos a ser sinceros, 6 milímetros de espesor es más ancha que un hacha de Gerber De las tácticas, no obvio, y no se si la nueva también, no se si no tiene más espesor que un hacha de Gerber en cualquier sentido, las tácticas o las otras, si alguno tiene alguna Por favor pasen el dato Bueno, vamos a probar lo que tal es Para hacer tareas de tallado Lo que estamos haciendo ahora es tallar un 7 Que es un tallado clásico para lo que son las trampas primitivas Y cabe remarcar que esta herramienta, el parán Fue creada por los más grandes maestros tramperos del mundo Supongamos que quiero hacer una estaca de esto Con un chopper como este y teniendo la facilidad de manejo que tiene Lo único que tengo que hacer Son un par de cortes Y ya tengo mi estaca La verdad No se le puede decir nada Ojalá tuviera la oportunidad de probarlo un poco más, pero... Miren como corta Y cada corte es limpio Bueno, ahí agarró un nudo, pero... La verdad Una vez más, Juan Te pasaste terriblemente Ojalá tuviera la oportunidad de probarlo más A los dos Pero la sudestada me está corriendo Así que vamos a tener que irnos de la isla No se preocupen Que me van a ver boxeando mucho más a estos dos ¡Gracias por ver con esta tonelada! A los dos